Bueno, supón que estás en casa aburrido y no tienes nada que hacer. ¿Qué mejor que hacer que repasar matemáticas? Entonces tú puedes buscar ampliación, refuerzo, matemáticas, sexto de primaria. ¿Vale? Y en internet hay un montón de páginas donde los profes ponen apuntes para que repases. ¿Qué te parece? Ficha de repaso de matemáticas. ¿Qué te parece? Entonces solo le tienes que dar a imprimir o hacer los ejercicios en tu libreta si no quieres gastar el papel. Pero bueno, puedes imprimir y hacerlo aquí mismo y luego imprimir por la otra cara. ¿Qué te parece? Ficha de refuerzo de matemáticas. ¿Lo estás viendo, Adrián? que yo no te obligo ahora esto lo puedes hacer desde este momento que yo te lo he dicho hasta que te mueras ya no hay excusa de que no me lo explican o no tengo nada que hacer no siempre hay cosas que hacer si quieres buscarlas es una lástima pero este es el libro de SM y no coincide con el libro que tú tienes pero no importa ¿por qué no importa? porque buscamos mira sexto de primaria refuerzo y ampliación de matemáticas Santillana y tu libro es Santillana ¡Santillana! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Cuántos ejercicios! ¡Qué divertido! aquí está unidades de longitud de capacidad de superficie ¡Oh! ¡Mira! viene con la tablita y todo te voy a enseñar a imprimir por si tienes algún problema te recomiendo que lo descargues que lo abras y que luego imprimas esto lo puedes hacer en tu casa ¿vale? que lástima hombre pues lo vas copiando de la pantalla no pasa nada ya no pasa nada no pasa nada o